Vamos a ver el Nova Y90, que es un intermedio entre el Nova 9SB y el Nova Y70. Vamos a abrirlo con nuestra modelo de manos. ¡Wow! Y tiene un montón de goodies. Seguramente muchos van a preguntar dónde consiguen esto, pues en la tienda de Sahú. Y acá vamos a ver el color. ¿Y ese dónde lo consiguen? En la tienda de Huawei. Y tiene... Acá voy a pedirle a mi modelo de manos que detrás de cámaras me lo abra porque con una sola mano es difícil. Pero seguimos. Fíjense. Carga rápida. 40W. Sí, lo vemos acá. En detalle. 40W. Supercharge. El cable. Y algo que... Fíjense. Siempre me preguntan, bueno, ¿y el cable? ¿Qué interfaz tiene? USB-C a USB-A. Y algo que siempre se pierde, pero es muy importante. El pit. Exacto. Y ya nuestra modelo de manos lo abrió. ¡Wow! Y viene con su case, por supuesto. Exactamente. Está muy bonito. Tiene como una especie de acabado de escarcha. Ese es el color especial que tenemos para esta edición del nuevo Nova Y90. Ese color no lo tenemos en ninguno de los ejemplares anteriores. Está súper bonito. Entrada USB-C. Carga rápida. Las bahías vamos a tener una SIM, doble SIM. ¿Qué versión vamos a tener para color? Vamos a tenerlo pues versión 4G con una SIM o doble SIM dependiendo del canal. En cuanto a cámaras, pues tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con alta resolución. Tenemos una cámara que nos va a permitir tomar unas increíbles fotografías en modo macro para objetos pequeños, aprovechando el entorno acá de esa U. Y tenemos una cámara apertura para tomar fotos en modo retrato, en modo apertura, en diferentes paisajes muy chavos. El bokeh. El bokeh. El popular bokeh que le llamamos. Bueno, y algo que en esta parte del mercado nos interesa mucho es la cámara de selfie. ¿Qué nos puedes decir ahí? En cuanto a cámara de selfie tenemos 8 megapíxeles con inteligencia artificial. Esto hace que el teléfono por sí solo se encargue de tomar las mejores escenas de acuerdo al entorno donde te encuentres. Listo. Y algo que también nos preocupa es la batería. Es uno de sus puntos más fuertes. Tenemos 5000 mAh de batería. Vas a estar conectado todo el día sin depender de un cargador. Y con su supercarga rápida vas a tener listo el equipo para volver a utilizar sin problema. Listo. ¿Lector de huella en pantalla o físico? Físico en el lateral, en el botón de encendido para más comodidad. Ok. Para que sepa. ¿Y MUI 12? MUI 12, nuestra capa, nuestro software. Bueno, ¿y en qué otros colores viene? Lo tenemos también en color blanco, azul y negro. Wow, este azul también está muy bonito. Miren que también tiene un acabado. Ajá, dependiendo de la luz como le caiga va a tener cierto cambio. Muy tremendo. ¿Y me dijo negro también? El negro también lo tenemos. Perfecto. Bueno, y algo que siempre nos duele. El precio. En lo que respecta a precios, pues todavía no lo tenemos todavía. Es tan nuevo que todavía no tenemos. Es tan nuevo. Entonces estamos en lanzamiento todavía. Entonces ya lo podemos conseguir en preventa en nuestros diferentes canales, en nuestra página y nuestras tiendas propias. Súper, ahí estaremos visitándolo. Gracias. Vale. 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 No, vale. Vale. ¡Gracias!